¡Suscríbete! Podemos ir por arriba, podemos buscar esto Esta torre de unión Para repararla, ¿no? Sí, creo que va a ser lo mejor ¿Cómo se corría? Aquí Voy a combo, ¿no? Vamos, para bailar Vale ¿Lo puedo buscar? ¡Ah, irá la cuchilla! Pero fíjame la otra Es que no me deja cambiar de focus, ¿eh? El juego No te deja ¡Qué duro! No entiendo por qué Evacuación, sur de no sé dónde ¿Estoy cerca? Estoy bastante cerca, ¿eh? ¡Hostia, otra más! Pero, tío Igual me mata, ¿eh? Liada Esa era mi mejor arma para matarle Ey, hay un pueblo aquí ¿Habrá una hoguera? Estaría muy bien que haya aquí una hoguera, ¿eh? No ent... ¡Uf! ¡Ah, qué rico! Aparecerán los zombies Pero no importa Así me mantengo por aquí cerquita Por si me... Me matan o algo ¡Lechuga! Vámonos Mira, necesito dos cauchos O dos gomas Bueno, aparezco aquí Bien Espérate ¿Aparezco aquí? Sí Dije, porque no sé si descansé ¿Vale? ¿Mi cadáver? Aquí Joder, casi no veo, tío Vale, goma, por favor Me imagino que después de la goma Me pedirán algún material que... Que no va a ser fácil de encontrar, ¿verdad? Parece una oficina esto Vale, cerámicas y cositas No puedo llevar nada más Espérate Vale ¡Quiero goma, tío! A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí hay una puerta cerrada Aquí hay otro edificio Una barricada Cerrada ¿Qué pasa? The Vicious Twins ¿Es que esto que es un boss? ¡Hostia, que es un boss! Y como el juego no me deja Cambiar de target ¡Hostia, que guantazo me han dado! ¡No! ¿Qué haces? No puedo con ellos, eh No puedo con ellos ni de coña, tío Sí, pero el problema es que necesito recuperar mis cosas A ver Aumentándome la vida Quizá No puedo entrar ahí ¿Dónde puedo conseguir gomas, tío? Igual mejorándome la palanca ¡Engordete! 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 Liada, ¿no? ¡Ay, coño! Que hay uno aquí pegándome Mucha peña, eh ¿Qué haces? ¡Ah, que los he puleado! ¡Hostias! Bueno Bueno, 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 bueno Eh, he puleado uno solo, eh Espérate que todavía me lo hago, eh Joder Como me lo acabo de ganar Madre de Dios Qué bueno soy Y tengo para la goma ¡Oh! ¿Cómo ha salido bien esto? No lo sé Espérate, voy a depositar todo Debería matar al gordete, eh Espérate, ¿este tío qué hace? Solo escupe ¿Esto es lo que hace? Escupir No puedo llegar a él, eh ¡Hostias! Es que no puedo colocarme bien para matarle A ver, he matado a un gemelo ¿Por dónde era? ¿Por dónde era, coño? Aquí He matado a uno de los gemelos, eh Solo queda uno ya Y aparece el cadáver ahí No está bugueado, eh Gemela despiadada Nah, es fácil, eh Nah, es fácil, loco Así que claro, te vienen los dos a la vez Y te pones nervioso ¿No puedo romper esto? No Vale, tengo que mejorar ya la palanca, eh Más goma Maravilloso Huesos Estoy grabando Tengo audio Mejora el daño Buah, aquí hay un montón de cosas por coger, eh Cocinar ¿Puedo hacer la mazorca? No No puedo cogerlo Estoy petado de cosas Está muy bien este juego, eh Quieres hacer una cosa Y acabas haciendo 47 Me gusta Me gusta la inmersión Vale, puedo mejorar Sube de nivel Aliméntate de los materiales comestibles Que transportes para recuperar puntos de salud Pulsa para abrir el menú durante la partida Luchador Daño cuerpo a cuerpo Probabilidad de doble recolecta Uff La novedad de transporte material es más uno Esto Aunque doble recolecta también es muy bueno, eh Espera, mejorar equipo Me voy a mejorar la palanca Más cuatro, eh Y a esto le falta un poquito Inventar y fabricar Herramientas de torre de unión Hierro y restos de componentes La linterna Amante de la naturaleza Atuendo convencional para pasar largos periodos de tiempo en la naturaleza Bloqueo de daño Más quince Protección ante el frío Cinco Renón de transporte material es uno Tiene la goma ¿Puedo hacer el amortiguador? Me falta cerámica Vale, pero ahora puedo romper cosas que igual antes no, eh Mejorar el daño a veinticinco Bueno Mira esto, por ejemplo, puedo romperlo ahora Creo que antes no podía Mira, ahí me da hierro Creo que antes eso no podía romperlo, eh ¿Puedo romper el lavabo o algo? Mira Cerámica Bastante cerámica, además Los coches todavía no puedo Ah, que... Ah, vale Yo dije, vuelve a salir el gordete Vuelve a salir si no lo he matado ¿Cómo fallas, bobo? Vale, sal de ahí Muerto Has matado un monstruo nuevo Vilioso u exhumano Madre cojonudo ¿Eh? Ah, creí que este era un gemelo, eso Vale Cerámicas Ahora puedo hincharme a cosas, eh Aquí me dan hierro Bien La palanca ahora me pide tela y goma, eh Para el último nivel Estos son tablones Más comida Lechugas Más hierro ¿Puedo romper el radiador? Quita, bombo Vale, me hincho, eh Esos son especias Puedo tirar algo Por ejemplo Puedo soltar esto Y coger eso Y soltar esto Y coger esto Ok Más orcas de maíz Tengo Vale, no puedo Pero aquí puedo entrar, ¿no? Maíz Más hierro A ver, ¿dónde está el baúl? Aquí hay una radio, eh Pero acá, no puedo utilizarla Eh, nivel 7 ¿Puedo hacer las ganzúas ya? A ver Y voy a dormir ¿Qué me pedían las ganzúas? Ah, es nivel 12 La ganzúa Pensé que era nivel 7 ¿Por qué pensé que era nivel 7? Esto era nivel 7 5 de hierro Necesito Daño 35 Mira, puedo entrar por aquí Va a aguantar Eso te he metido Tampoco lo puedo tirar Vale, espérate ¿Qué hacemos aquí? Aquí ya no tenemos nada que hacer Voy a ir aquí Bueno, espérate un momento A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Por dónde estaban los gemelos? Bueno, ¿y la comida que dejé por aquí? ¿Y la comida que dejé por aquí? ¿No puedo romper este banco? Ahora puedo romperlo Maravilloso, tío Y además me da hierro Qué bien Igual aquí me dan tela, eh Maravilloso ¿No puedo atacar el cargado? No Pero es que ahora me sobra la La coña La cerámica Ahora me sobra muchísimo ¡Ey! Barrilito maravilloso Vale ¿Me puedo romper esto? No Buah, cantidad de materiales Otra vez Es que me lleno en nada, eh O sea, no paro de mejorarme No paro de mejorarme Lo del inventario ¿Sabes? Para tener cada vez más cosas Y guardar más cosas Coleccionista Pero me sigue haciendo falta espacio Constantemente Ahora cojo eso que deje ahí Esto no puedo Aquí No me interesa eso Bueno, espérate Tomate Batido de frutas Receta de cocina Batido de frutas frío Con frutas del bosque Para darle un toque de frescor a la vida Mira huevos y Rango de no sé qué Está cerrada Eh, por romperlo ¿Y esto? No ¿Ves? Ya estoy lleno otra vez de cosas Ya estoy petado de cosas otra vez Y todavía no he terminado de explorar esto No puedo coger nada Bueno, a ver Puedo romper hasta esto, tío Los muebles Puedo romper el mueble de la radio ¿Y qué pasa con la radio? Al suelo Se cae la radio en el aire Vale, yo quería ir por acá Pero no paro de coger cosas, tío Vale, por aquí Por donde estaban los monstruos Huesos Hay muchas cosas aquí, ¿no? ¿No he explorado bien esto? ¿Qué pasa? Ah, coño ¿Veo a pasar? Vale Más hierro Ajo Cebollas, perdón No, esto no El sofásica El sofá mea tela Lo que necesito pieles ahora, ¿eh? Ya estoy petado de cosas, tío Qué barbaridad, ¿eh? Madre mía Es increíble ¿Qué puedo tirar? Esto Coger menos la cerámica, ¿sabes? Cocinar No puedo Tomates que no puedo coger ¿La cama me da telas? Sí Maravilloso Pues... Espérate, voy a soltar esto Me cago en Dios Gracias Espérate, que rompo esta cama también Que tiene... Estos son telas Vale, estupendo ¿Y la lavadora me da hierro, quizá? No puedo romperla El váter Va, paso Vale, ya me he petado otra vez No puedo avanzar, ¿eh? Es que, claro Me lío a coger cosas Vaya juegardo, ¿eh? Dios, tengo un montón de cosas, tío Vale, ¿por aquí qué hay? No hay nada, ¿no? Puente demolido Viaja al norte de Villacurtis Por punto de control del puente tú ¿Puente tú, ponía? Vale, vamos a la torre de radio Que está... Para allá Vale Muy en línea recta, ¿eh? Voy a pasar del zombie Hay muchas cosas todavía por aquí, pero... Ah, por aquí no puedo, creo, ¿eh? Tiene pinta de que por aquí no hay nada Hostia puta Momento, momento, momento Vale Por aquí no se llega allí, ¿eh? ¿Esto qué sitio es? Ruinas de Ethelthor Sur de no sé dónde Vale, yo quiero ir por aquí Porque quiero llegar aquí A ver, puedo ir por otro lado Más corto, pero... Me dan un poco de miedo, ¿eh? Los bichos estos No te voy a engañar Bueno Vale Eh, radio Estación del cruce Tablada Ruinas de no sé dónde Está cerrada ¿Cómo entro yo aquí? Eh El bambi Que me hace falta la piel Bien La piel Para hacerme otra... Mejorar la mochila, tío Sur de Villacurtis Más piel Bien Tiene que haber por aquí Tiene que haber por aquí Hoguera Espérate, coño Tira esto Ya está Las especias, ¿eh? ¿La cama? ¿Qué sos tela? Ah, pero estoy en el mismo sitio Estoy en el mismo sitio, ¿no? Ah, está aquí la hoguera Vale, soy bastante imbécil Vale, ahí está la hoguera ¡Expeliermus! Vale, ¿dónde está? Aquí abajo Mira, pues hagamos una cosa Bajemos Y vamos para allá, ¿no? Pesado Estación del cruce Pero no puedo entrar Ah, sí que puedo, sí que puedo Si se puede, si se puede Nice ¡Goma! ¿No puedo romper esto? Me pide una herramienta Que no tengo E13 U7 U13 Espérate, ¿cuáles ha dicho? E13 Y U7 E13 E13 Y U7 Espérate E13 Aquí Evitad esta, ¿no? Aquí Y U7 Y esta de aquí Estas dos No entréis ¿Qué habrá ahí? No me da hierro la verja Que falso Vale Una más Genial Soy más sabio No invento azada Que guapo, tío Vale Mapa revelado, ¿no? Dios Que grande Es el mapa Es demasiado grande Transmisores Y el viaje rápido Una brújula Espérate Vamos a tirar Un poco de chatarra ¿No? Bueno Esto de que la tire Y la vuelve a coger Jocoso La verdad Vale Vale Pues he activado dos Ah, pero esa no es de misión Mira, hay más cosas por aquí Joder Es que es enorme, tío Suburbio aislado Zona de evacuación ¿Qué es esto? Relé de pesca De granja De parque Y de cementerio ¿Dónde están, tío? Son estos, ¿no? Vale Podría explorar Ey Por favor ¿Te estás quieto? Te quiero matar Simplemente, eh Simplemente quiero matarte Ven aquí Vale ¿Qué puedo tirar aquí? Siempre pulso ese botón Puedo tirar plástico Puedo tirar esto Y puedo tirar chatarrita Y así cojo esto, esto Y cojo esto Vallitas, ¿sabes? Vale, ahora puedo ir Puedo ir aquí Que igual hay una hoguera nueva ¿Es por aquí? Sí Vale Vale, quítate en medio Esto es un cementerio, eh Creo Ah, no Vía lujosa Vale Hoguera Fantástico Me puedo mejor Vale Desbloquear la receta Colosinas para animales Sociabilidad animal Hace que los animales Te tengan menos miedo Eso está muy bien Para poder matarle Experiencia por todo Más 8% Me gusta eso Vale, me encanta ese ¿Puedo hacer algo? Mira, puedo hacer una azada Chatarra, restos Y cerámica Voy a hacerla Vale, me permite arar la tierra Ok Amante naturaleza Necesito esto, eh Me faltan 3 de hierro Voy a arrastrar los materiales Linterna Ah, puedo hacerla Ah, puedo hacerla La linterna Restos de componentes Y plástico Me pide solo 3 restos De componentes Este objeto es un avalorio Tiene efectos especiales Cuando lo equipas En una ranura de avalorio Fabrica más avalorios Para abrir más ranuras Oh, qué bueno ¿Cuál es mi ranura de avalorio? Aquí Ah, cojonudo, eh Ilumina la oscuridad La brújula Level 10 La oz Puedo hacérmela también, eh Amortiguadores Bolsa de sangre Punto de salud Máximo Más 5 Y amortiguadores Voy a hacerme los amortiguadores, eh ¿Dónde están? Pastillas zambar Objeto especial Pastillas convencionales Expedidas por el estado insular Útiles en situaciones En las que no hay salida Muerte indolora Muere y vuelve a tu hogar Ay, no sabía que tenía eso Avalorios Ah, vale Solo puedo tener uno, ¿no? Tengo que subir de nivel ¿Qué dice? A ver Más vida Desbloqueo una nueva ranura Fabricando 5 objetos De esta categoría Ha fabricado 3 Ah, vale Cintas Velocidad al correr Más 10% Me falta uno más, eh Vendas Me faltan Ah, hojas Para cerrar heridas Aunque aplicarlas ya mucho tiempo Los uso a cerrar en lo que era Dos Pues puedo hacérmelo, ¿eh? Voy a coger hojitas Y ya está Un montón de ellas Un montón de hojas Hay que coger Mira huevetes ¿Cómo se entra aquí? Hierro Bien Vale, tengo ya para eso Y así me equipo Un avalorio más Sí Inventario Llectorales 50% De los puntos de salud máximos Eso estaría muy bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Ha fabricado 4 ¿Cómo que 4? 1, 2, 3, 4, 5 Analgésicos Champiñón marrón Bueno Mochila Restos de tela Hay que volver a conseguir Eso es fácil Uno de piel Eso es fácil, ¿eh? Mira, puedo mejorar Puedo mejorar todo, ¿eh? Bolsa de sangre La puedo mejorar Y a la palanca Me cae muy poquito, ¿eh? Me falta goma nada más Espera Déjame Ver qué hay Qué hay aquí Y dejamos el episodio, ¿eh? Yo creo Un mapa, ¿eh? Bueno, una mesa de fabricación Creo que es Y la goma no puedo romperla De verdad, tío Pero que me hace falta Para poder romper la goma ¿Y el coche? Me pide 70, ¿no? Joder ¿Cuánto es 70, tío? Vale, pues chapamos, chicos Guapísimo el capítulo, ¿eh? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaitos Recordad dejar un like Que ayuda mucho Chao Gracias por ver el capítulo